Hola, ¿qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, pues voy a hacer un vídeo rápido, como siempre, porque sé que lo queréis subir rápido, los amigos de la relación de Marca, para que lo podáis ver rápido en la web. Ha ganado el Madrid 1-2, ha ganado jugando un gran primer tiempo y una segunda parte en la que ha sido superior el Granada. El Madrid, al final, esos cinco centrocampistas con los que salió Zidane, que es exactamente el mismo esquema y prácticamente el mismo equipo que jugó contra el Valencia en aquella semifinal de la Supercopa en Arabia y que brilló de verdad mucho, con mucho control, lo ha repetido hoy y ha tenido ese control. El Madrid ha hecho un primer tiempo francamente bueno con ese golazo de Mendy, aunque creo que también Ruiz Silva tiene algo de responsabilidad, pero esa jugada, yo decía en la transmisión de Movistar que era el gol del optimista, por ese balón que se echa hacia el autopas y luego el disparo. Y luego el segundo gol, que es una gran jugada de Isco, la pelota para Modric, y luego el gran movimiento de Benzema, que ha dado un recital en la primera parte, amigos de Mundo Maldini, para mí ha dado un recital Benzema. Me ha gustado mucho una cosa táctica de Zidane, que muchas veces no hablamos de los detalles tácticos de Zidane, que también los tiene. Ha metido a Modric para quitarle mucho desgaste prácticamente de segundo punta y lo que ha hecho ha sido meter a Valverde más por dentro, no pegarle a la banda derecha en los cinco centrocampistas, porque eso no le suele funcionar a Valverde. Y eso primero ha facilitado más las subidas de Carvajal y ha facilitado que Modric apareciera más cerca del área rival con menos desgaste. Todo eso ha hecho que el Madrid, más el partido de Kroos, más el partido de Benzema, más el partido de Isco, que yo creo que ha sido seguramente el de menos nivel de todos los centrocampistas, pero aunque no así ha estado bien, ha participado en uno de los goles de forma clara con ese taconazo, creo que el Madrid tenía el partido controlado en todas las facetas del juego, en todas, porque además el Granada solo podía jugar en largo, y ahí, lógicamente, jugando en largo con Ramos, con Varane y con Casemiro, prácticamente el Madrid es difícil que le puedan hacer daño. La verdad que empieza la segunda parte con el Madrid siendo muy superior, pero un error grave de Casemiro origina el gol del Granada y a partir de ahí el Granada empieza a crecer, con Montoro que entra en el campo, tiene mucho más control de juego y, sobre todo, quiero hablar, para terminar el vídeo muy rápido, de la jerarquía de Sergio Ramos, del tramo final de partido cuando el Madrid estaba sufriendo, porque ha sido inferior la segunda parte del Madrid al Granada, ha aparecido la figura de Sergio Ramos, ya no solo por la pelota que saca abajo los palos, sino por cómo ha tirado del equipo, cómo ha liderado al equipo en la defensa, en los momentos difíciles, creo que el triunfo, ese triunfo que deja el Madrid ya muy cerca de la Liga, es fundamentalmente gracias al gran juego de la primera parte, pero, sobre todo, a Sergio Ramos tirando del equipo en los momentos difíciles. Así que nada, Granada 1-Real Madrid 2, al Madrid le bastan dos empates o un triunfo, aunque pierda el otro partido, eso teniendo en cuenta si el Barça gana los seis puntos, que también está por ver, por supuesto. Gracias, amigos de Marca Maldini. Chao, 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 chao. Gracias, amigos de Marca Maldini. Gracias, amigos de Marca Maldini.